Respeta en trayectoria. Es algo que siempre me gusta decir. Es muy común que nos digan que la edad equivale a la experiencia, pero personalmente estoy convencido que no siempre es así. Muchos de los grandes talentos actuales en la industria cervecera son bastante jóvenes, y la experiencia va más en función de las horas invertidas en aprender que solamente la edad. Y Servicio Felicitas tuvo un par de años de pausa como sitio web, por distintos motivos laborales míos y de sus demás colaboradores. Pero nunca dejamos de estar presentes trabajando en la industria, de alguna manera u otra. Son 10 años de estar promoviendo, creando, elaborando y por supuesto bebiendo cerveza, todo como parte de nuestro estilo de vida que esperábamos lograr capitalizar eventualmente. Este episodio tratará sobre esto. Iremos por el camino de los recuerdos para contar desde nuestra perspectiva los últimos 10 años del movimiento cervecero en Monterrey. Bienvenidos a Inservecio Felicitas. El blog que vuelve en forma de podcast semanal, en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slam Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Me da un tremendo gusto que este fin de semana se abrieron por fin los bares los fines de semana en la ciudad. Seguro este programa sale un par de semanas después de esto, pero me alegra ver que empezamos poco a poco a reabrir en esta nueva normalidad. Nos hace mucha falta inyectarle vida a nuestros puntos cerveceros favoritos, así que les invito a que tomen sus medidas adecuadas, pero no dejemos de estar apoyando tanto a nuestras cervecerias favoritas como a los puntos de venta. En el episodio anterior me presenté y conté que mucho de que Inservecio Felicitas se volviera más que solo un blog fue la colaboración con Mudo Martínez, un buen amigo con el que trabajamos varios años en pro a la cultura cervecera en la ciudad. Durante el episodio hablamos sobre todo lo que hicimos para pasar de un grupo de amigos probando cervezas a organizar catas en restaurantes, viajes, un festival muy ambicioso y como todo esto culminó en lo que fue la joya de la corona de Inservecio Felicitas, los Local Craft Beer. Algunos lo recordarán por su nombre, otros como Los Juevecitos en el Tío. Además, hablamos sobre qué hacer y cómo seguir creciendo en tiempos de COVID desde dos perspectivas distintas, la de Mudo como consumidor promotor y la mierda de productor vendedor. Fue una grabación larga pero difícil resumir 10 años de trabajo y tantas anécdotas en poco tiempo, así que sin más preámbulos vayamos a la plática. ¿Platicamos de verdad o de mentiras? De veras, digo, creo que todas las pláticas que hemos tenido han sido de veras en los últimos 10 años. Nunca han sido mentiras. Nunca han sido mentiras. Nunca han sido mentiras, creo. Brutalmente honestas. Brutalmente honestas. Bueno, en episodios anteriores hablé un poco, me presenté yo, porque para los que no me conocen, pues platiqué un poco de lo que yo he hecho. Y menciono que parte del que Inservecio se volviera más que un blog fue tu participación, ¿no? Tú y yo nos conocimos por ahí del, corregime si me equivoco, 2010, 2011. No, 2011. 2011, 2011. Creo que fue a finales del 2011. Por ahí. Sí, porque tenía aproximadamente un año estar viviendo ahí en Obispado, si más no recuerdo. Y fue por medio de Gufo, ¿no? Gufo, pues conoce a Rafi Barra, que es un bloguero que yo conocí de vino. Él escribía sobre vino. Y ahí nos juntó de que, miren, yo conozco a este chavo. Pero tú no fuiste, ni al lado de la historia de este pedo de cervezas, pinche gufo, me estuvo chingue, chingue de que, bueno, no me estuvo chingue, al contrario, nomás me contaba, güey, que había unas catas de cerveza, güey. Pero no me quería invitar, güey, porque decías que tú tomaste muchas chaves y eres bien mamón, güey, vas a decir que... Y lo cual nunca fue mentira, ¿verdad? Nunca ha sido mentira. Le digo, no, güey, pues no juzgo a nadie, o sea, no hay pedo, güey, o sea, si ya me las tomé, me está bien, la experiencia. Pero sí me platicaba de que había dos güeyes, pues uno eras tú y el otro era Rafa, que había dos güeyes que eran los que hacían la guía de la cata. Y que dicen, no, es que dan unas notas bien chidas, para mí eso sí era nuevo, por más de que hubiera tomado el mamado cheve, nunca me metía al más allá del punto de, ah, bueno, este estilo es ta, 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 y por esto y esto, y la chingada, y te huele así, las matas y los pinches lúpulos y la chingada. Eso sí nunca, la verdad nunca, nomás me encantaba tomar cheves raras, como le decíamos, o cheves de... Locales, ¿no? Las probadas en San Diego, las de Mexicali, güey, o de Tijuana, todas esas madres. Bueno, sí cabe destacar, digo, para poner un poco de contexto, tú por tu trabajo, pues tú eres, te dedicabas al cómic principalmente. Cómic, ilustración y diseño gráfico. Ok, entonces por lo mismo tenías que viajar a la ciudad. Bueno, no tenía, pero... No, sí tenía, es tanto tener porque, pues es profesional, iba como profesional, o voy como profesional al Comic Con cada año, desde el 97, entonces ahí sí me tocó probar un chingamadral de cheves, pero más por el viaje, ¿no? Cosa que a mí me sorprendía porque dije, a mí, antes de conocer, viajar para el oeste, al oeste, para los Estados Unidos, era, para mí el pedo era que los gabachos no sabían ser cheves, o sea, para mí era la cheves, la mejor cheves era la de Monterrey, güey, Coutemoc y la chingada, todo ese pedo, o sea, la indio, güey, aunque me dé un tremendoso decirlo, güey. No, era otra cosa en aquel entonces, no estamos hablando de los noventa. La Negra Modelo y... Que Negra Modelo sigue siendo muy buena. Sí, bueno, creo que es la única que yo, de ese entonces, que te podría decir, la Negra Modelo ha sido y sigue siendo una pinche cervezota oscura, así como antes se les conocía, claras y oscuras, ¿no? Sí, de hecho vi por ahí en los Facebooks que sacaron una versión caguama de Negra Modelo, no estoy seguro si es verdad o no. No, pero pues si existe la... La he visto en el gabacho, en el gabacho he visto que está la modelo como de bomber. Está medio slim, ¿no? Ajá, sí, como bomber, exacto. Pero aquí no las he visto. No, no. Entonces, cuando voy a San Diego, por primera vez en el noventa y siete, en un bar, y esta es la pinche historia que siempre cuento y es neta, pues pido una cheve, pero como veo un chinga madero de cheves, acostumbrado a los refrigeradores gringos de acá de Texas, todas las variedades eran de que Kurs Light o Kurs no sé qué mergas o no sé qué más. Sí, las 17 marcas de Lager y Light Lager. Ajá, exacto. Entonces le digo al vato, güey, al gringo del TAP, que dame lo más oscuro que tengas y en ese momento me sirvió una Guinness, güey. Si no contento con eso, yo todavía lo pendejeo porque según yo la sirvió mal con un chingo de espuma, pues me pendejeo de regreso, güey, y me dice, espérate, pendejo, que ahorita vas a ver qué pedo. Pues sí, la definitiva me sirvió la pinche Guinness, me esperé como un minuto aproximadamente hasta que la pinche Guinness estuvo en su punto y pues sí, me partió en la madre. Que ahí en adelante, todos los viajes que hice a San Diego y a Texas, me la pasaba buscando en los refrigeradores cheves raros, o sea, cheves que no existieran acá. Entre ellas está la Bass, la Newcastle, la misma Mississippi Mouth que se hizo bien famosa en fechas recientes, pues entonces era así como una rareza encontrarla en los pinches refrigeradores, sobre todo por el pinche envase, ¿te acuerdas? Sí, el envase es muy llamativo y aparte reciclable como growler, entonces sí fue muy... La Shiner, güey, era amante, yo me traía cada, como iba mucho a Texas por la parte de la familia de mi mamá, pues me traía un pinche cartón de variado de Shiner, ya ves que los sacan cada temporada. Sí, sacan su sampler de temporada. También era, se acaba los, traía los seasoners de estos güeyes. Entonces ese es el background de los 12, 13 años antes de conocernos. Claro. O sea, tomar cheves, pero yo no me metía en los estilos. Si te gustaba tomar, ¿sabías que te gustaba? Eras un cliente, eras un cliente consumidor. Vimos a San Diego, güey. Me tocó probar la Arrogant Buster, la IPA de Stone, la Red Trolley, y no sabía qué pedo, güey. La Red Trolley para mí era de que no mames, a lo que deberías saber una pinche indio mamalona. ¿Y sí? ¿Y sí? Y sí. Él me alucina, ¿no? La Arrogant, me acuerdo que me la tomé en aquel, tú sigas, no sé si llegaste a ir conmigo cuando fuimos, que se llamaba Dick's Last Resort. Nunca fui, pero siempre me lo contaron. Que te madreaban los güeyes, ¿no? Ajá, que todo su speech era que te trataban de la verga los sumeceros. Está con madre. Bueno, ahí probé la Arrogant y yo pensé que era cheve de ellos. Sobre todo por... Por el nombre y por el amargor, ¿no? Era en barril, güey, no te servían la botella. Era en barril. Vían a la pinta de Arrogant Buster y nomás te ponían el pitch corto de que es una cerveza agresiva. Y ya, güey. Y el famoso, this is an aggressive ale, you probably won't like it, bla, bla, bla. Pero no todo, güey. O sea, no todo completo. Y no me di cuenta que realmente era hasta que una vez Paqui, y qué irónica, pero era en el podcast que teníamos Paqui y yo en el... Sí me acuerdo que me mencionaste la historia. 2007, 2006, 2008. Entre 2006 y 2008 tenemos un podcast donde nos tomamos una cheve rara y platicamos de tigres, de cómics, de cine y de música. Su carnal es ese piloto. Ok. Entonces él le trae cheve. Más aún no era lo que yo me traía cada vez que iba a Texas. Y nos lamentábamos, ¿no? De que una vez, una de esas veces, Paqui, estamos sentados a grabar el podcast y llega, güey, y me dice, mira, me trajo mi canal esto, está con madre, mono, tiene un pinche diablo. Y la verdad. Y yo, ah, cabrón, espérame, güey. Ah, la verga. San Diego. Y luego le comienzo a leer todo el pinche. Y yo, no mames, está con madre, güey. Y yo, esta cheve está bien. A ver, qué pedo. No, sí, era otro pedo, ¿no? Tanto me gustó, güey, que el speech, pero modificado, lo usé para mi cómic del Arsenal. Ok. Que como tú recuerdas, mi pinche cómic es, pues, es de malas palabras, güey, es de mercenarios, futurista, es chilerón, es ropa de madres. Y en aquel entonces estaba el boom de los pinches webcomics, pero todos fresas, güey, todos acá. Sí, pues que Cindy La Regia, fue cuando empezaba, ¿no? Cindy La Regia, Caballo Negro, Bunce, no me acuerdo el otro. Entonces, mi pedo con eso le puso una introducción, pues, no vas a mamar de que el Arsenal no era para todos los consumidores de webcomics regulares que existían en esa época. Pero bueno, ese es como que el background de la prehistoria. Cuando me presenta a Guffo y me invita a la primer carta, tú no pudiste ir, güey. No. Que fue en una casa de un cabrón de la raza que se juntaba, allá por pinche solidaridad, allá para el lado de Poniente de la Ciudad. Ok. Que fue la famosa noche del Hombre Pájaro. La famosa noche del Hombre Pájaro, güey, donde el vato, ya todo pedo, el vato comienza a decir que un día se le apareció el Hombre Pájaro y que ahí lo vio y que estaba parado y que no sé qué vergas. Porque ya ves que al Guffo le encanta contar historias raras y la chingada. Sí. Y de esas historias y el otro, no, pues, no me lo van a creer, compadre. Yo estaba aquí con mi caguame, güey. Ya tenía dos caguamas de río. Y que vean el Hombre Pájaro. Pero bueno, no lo bajamos de pedate, ¿verdad? No le creímos el Hombre Pájaro. De ahí, a la siguiente cata, que es hermano, cada, no me acuerdo si cada un mes, un... Cada mes o cada quince días, por algo de... Yo de volar me ofrecí, le dije, Guffo, pues si quieren lo hago en la casa, güey, y hacemos una traga chida y la madre. Y cáiganle y la madre. Y voy al... Yo voy y también compro cheves y la chingada para que... Porque era como un bottle share, lo que se conoce como bottle share. Pero así lo hacíamos, sí, exacto. De que cada quien compraba cheves y sobre, sobre. Y así, pero así hacíamos... Me acuerdo que hacíamos una... A ver, ¿qué tenemos? Y luego, como que le damos un orden. O tú o Rafa, le daban un orden de que... Progresivo. Decían, bueno, esta sí y esta no. Llévense esta, llévense esta. Y tenía un orden progresivo dependiendo del estilo y del alcohol. Claro, porque la idea fue... Digo, yo ya empezaba a probar cheve. Y ya era como que, ok, hay cierto orden que tomar. Hay ciertas precauciones para que, si quieres apreciar la cerveza y conocer un poquito más de ella. Pues, como irla probando, ¿no? Porque, pues, para agarrar el pedo no ocupas eso. Ajá. Y también se vale. Pero, pues, creo que la idea en esos momentos... Aprender. O como... O como los bottle shares. La mayoría de la gente que se junta en un bottle share, pues, es como que... Vamos a probar estas cheves. Ajá. Como para la quinta es extra cheve y ya te vale madre. Pero al principio al menos lo intentas. Pero sí hubo, digo, yo quedé muy impactado de las... De sobre todo de esa, güey. Digo, va a sonar un pinche halago. Pero siempre te he dicho, o sea, en ese momento, güey, me cambió la pinche percepción bien cabrón. Y si mal no recuerdo y te vas a acordar, en ese momento te dije acabando, güey, ¿qué podemos hacer, güey? Para que esto se vuelva grande. Y ya me dijiste, pues, trae gente, güey. Conseguir gente era lo que ocupábamos. Y le dije, vámonos. Y como al mes y medio ya estábamos haciendo las catas... Las catas... En el sanicito, ¿no? Ajá. Entonces, se hacen estas primeras catas que... Pues sí, empezamos a hacer en el sanicito. Fue durante 2011 o 2012. Sí, 2012 empezamos a hacer las catas. Sí, fue en el 2012. Te voy a decir, ahorita te voy a decir. Porque justo me acabo de encontrar hace poco las primeras fotos cuando fui a Stone. No recuerdo por qué andaba pendejeando. Y yo, ah, no que las haya perdido. La neta, tengo mi pinche computadora lleno de fotografías por años y por... Yo estaba buscando unas fotos y vi la del 2000... O sea, llegué al 2012 y pues están las... Ah, ya me acordé por el pinche Comic Con de que no se hizo. Me puse a agarrar fotos del Comic Con de 23 años de estar yendo. Entonces, fue en el 2012 porque la hicimos en un mayo del 2012. La primera... No, mayo o abril. Las catas las hicimos en invierno, güey. Pero era creo que enero o febrero. Y luego, por ahí de mayo... Por ahí de marzo, nos juntamos. Me acuerdo que fuiste con Leos ahí en el San Luisito. Y que Paqui estaba de administrador en San Luisito. Nos dijo, pues háganla hasta aquí y la chingada. Y cuando nos pusimos de acuerdo, echamos una cheva ahí en San Luisito. Y quedamos de la primera fecha. Que creo que fue entre mayo y abril del 2012. Y yo salvo a checar. Lo que sí es de que de volada hicimos una playera, güey. La de Beers Nob. Ah, Simón. Sí, sí, sí. Caliente, o sea, creo que ni una pinche sesión, güey. Y ya teníamos la playera hecha, güey. La de Beers Nob. Porque cuando yo fui en julio al Comic Con... La traía puesta cuando fui a Stone. Y gracias a esa pinche playera, güey. Se me acerca Nicky, que trabajaba en Stone en el área de merchandising. Para preguntarme que qué pedo con la playera y por qué estaba en español. O sea, que por qué decía Beers Nob. Y por qué, o sea, que si ya era de México. Pero qué pedo. No sabía que existiera un movimiento del craft beer en México. Pues, entonces yo le expliqué de lo que apenas estábamos haciendo. Que teníamos dos, tres meses. Dos, tres tetas, ajá. Y yo, ah, qué pedo. Y hay fila, y había fila de la raza. Pero si quieres, tú métete al tour. Y yo te clavo una, si la quieres. No, sí, a huevo. Y pues, me la clavo y me la compro y la chingada. Y me acuerdo que te mando la foto. Que mira, güey, lo que conseguí. No mames, nada, güey. Y la primer noticia que tengo recibiendo, tocando piso en Monterrey. Es el pinche Slem que me dice. Uy, esa pinche chévere viene toda miada. Que no sé qué. Y sí. Acababan de sacar un anuncio de estos güeyes. De que, ¿saben qué? Que la cagamos. Esa cerveza salió con alguno flavor o contaminada. No recuerdo. Regresándola y le damos su dinero. Sí, sí, güey. Pinche modo en Monterrey, o sea, la verga. Y que no es la primera vez que le pasa Stone o a ninguna otra cervecería, ¿no? Y es muy válido. Pero pues, qué chinga que vas hasta la misma catedral del pedito que es Stone. La neta, el pinche día estuvo poca madre, güey. Porque yo me salí. Yo y Pancho estaban medio aburridones del Comic Con. Pancho vivía en Los Ángeles en aquel entonces. Y me dice, güey, ¿qué onda? Vamos a otra cosa, güey. Y a mí se me ocurrió. Pues, vamos a este pedo, güey. Somos Stone. Está afuera, güey. Pero ya de ahí, si quieres, te vas tú a Los Ángeles. Pues, ya han caminado. Ah, sobre, vamos. Nada, güey. O sea, al Chile, si no fuera por ese viaje. Pues, imagínate todo lo que desencadenó conocer a Nicky, güey. Conocer a Virgisus. A Virgisus. Al Ken Wright, güey. Y todo el pinche. Ah, Ken, güey. No me acordaba del Ken. Y todo el pinche. Así como que después nos apoyó en el tema de los tours. Cuando ya llegamos a la raza. O sea, estuvo bien fortuito. Claro, la pinche chévere toda avergada. Y a mi pedo. Y me acuerdo que al día siguiente, el martes, hicimos la sesión extraoficial. Bueno, ya le hacíamos sesión de inservecio. Porque ya las otras eran. Sí, eran las que se vendían. Y luego las de nosotros eran que para nosotros. Le hicimos un martes. Porque sí me acuerdo que era entre semana. No sé si fue al martes siguiente que yo regresé. O a la siguiente semana. El caso es de que pues abrimos la pinche chévere. Y por ahí está la foto de la chévere. De la imperial revolución del estado. Que la servimos y la chingada y nos la tomamos. Y pues sí, sabía a leche cháver. Si mal no recuerdo. No me acuerdo. Sí, tenía. La infección que era como de lactosa. Bueno, no lactosa. A lo mejor ha significado. Ajá. Sí, me acuerdo que se me quedó muy gradual ese que salió a leche cháver. El acido láctico. El acido láctico, sí. Puede ser. Pero sí, esa fue... Pues más o menos cómo empezó nuestra relación de trabajo con... A menos con San Diego, ¿no? Porque también ya teníamos el contacto con este Mike Medina. Tú tenías el contacto con Mike Medina. Ah, bueno, sí. Por el blog, ¿no? Pero, bueno, y todo fue en ese año. 2012. En ese año me invitan a... En noviembre me invitan a... Al Felino, que es un festival de escritores y no sé qué madres y no sé qué madres de Tijuana. Se llama Felino y es un acrónimo festival y escritores y demás no sé qué verga sea. Ok. Pero sí se llamaba así. Entonces, yo voy a ese pinche festival, invitado por ese feo con el cómic. Y sí, unos meses antes... Tú ya conocías a Mike por los blogs. Sí, pero había venido a Monterrey por algo de trabajo y nos lo llevábamos al Sierra Madre. Porque no había otro lugar a donde... Sí, o sea, como que el güey vino de entrada por salida. Sí, porque iba a ir a Chihuahua. Tenía familia en Chihuahua. Ah, Simón. Entonces, pues fuimos por él al aeropuerto, nos lo llevábamos al Sierra Madre y luego nos lo viajamos en la central. Yo los vi ahí. Ajá, en la central y ahí mero. Ahí lo conocimos, pero la neta es que vimos una cena. O sea, fue un cotorreo. Tú sí lo conocías de más rato. Bueno, se cotorreaban por los blogs. Cuando yo voy, pues yo voy con el tema del festival, la chingada. Y tocó que fue en Tijuana. Voy con el tema de ese pedo que me invitaba y la verdad. Pero me pongo contado con el Mac. Eh, voy a caer, qué pedo. Yo no sabía, pero pinche suerte también así. Y vamos a seguir. Tenían unos meses de haber abierto el BCB. Ah, ok. No mames, joya el lugar. Y el pinche Mike me invita. Dice, ¿vamos al BCB o qué pedo? Si te dejan. Y yo, ¿sabes qué? Sí, chinguen a su madre. Y me sordeó de la comitiva de... ¿El cómic? Sí, no, de la raza de invitados. Que los llevaron a no sé qué vergas al centro de Tijuana y la madre. Yo me sordeo y me voy con este güey. Sí, porque entre tomarte fotos con el burro cebra, irte a agarrar el pedo al BCB, la decisión es fácil. Y ahí comenzamos, ahí sí fue donde se comenzó a gestar el tema de que queremos hacer un tour, qué pedo. El tour de, el mentado tour de San Diego, ¿no? Ajá, que llevábamos raza de acá de Monterrey hasta Tijuana. Anécdota que no sé si, imagino que te la dije en su momento, pero se me hace bien loco después de ocho años. En esa pinche noche que estaba con el pinche Mike y agarramos, o sea, puras pinches bombers y la madre. Nada más él y yo, estaba el pinche Isusi ahí, güey. También andaba de visita, así como que, y el Mike sí lo conocía. Yo no lo conocía. Mike me dice, mira quién está ahí, o no sé quién es, güey. Pero Isusi me acuerdo que también estaba metidón en los vinos, ¿no? Él, no estoy seguro, me acuerdo, no, no, la verdad no recuerdo. Pero sí me acuerdo que yo lo saco a él porque empezó a traer las Miqueler en su momento. Fue el primero en traerlo. ¿Qué fue después? ¿Qué fue después? No, fue antes, porque yo cuando me juntaba con Rafa. ¿Él las traía ya? Él ya las traía. Y le pedía por... Bueno, y vamos, nos presentamos con este cabrón, nos saluda con madre. Y ahí lo conocí, güey. Y pues sí, güey, la fecha es un camarada de... Pues que no me lo ves cada... Cada cerveza México lo veo yo, pero sí. Sí, pero es un compa, o sea, es compa de la industria, ¿no? Y sí, eso fue en noviembre del 2012. O sea, ese pinche 2012 estuvo con todo, güey, o sea... Sí, fue lo que gestó todo lo que terminamos haciendo esto. Conocimos a Checo también. Ah, sí, cierto. Checo Bocanegra, Checo Gutiérrez. Y era cuando empezaban todos a hacer sus pedidos de Cheve, que fue Bocanegra, Propaganda, Albury y Bracino, que fueron los, digamos, los primeros formales en hacer Cheve. Bracino, Dani y compañía y este Paco eran súper clientazos de las sesiones, güey. Nos llenaban, de hecho, había veces que nos decían, no, ni la lances, güey, nosotros vamos. Y se llevaban a toda la pinche oficina y la verdad. Sí, pero era cuando tenían la constructora, ¿no? Que era, iba todo el equipo, la constructora, luego todo el equipo de Bracino y ahí iban probando también Cheve. Eso, me acuerdo, ya fue como en el 2013. ¿Qué fue a principios? ¿Qué fue cuando se nos ocurre decir, y por qué no hacemos un evento de cervecerías? Porque ya estaba Bracino. Era Bracino, Propaganda, Albury y Bocanegra. Bocanegra, no, pero me falta... Hubo dos más, pero eso fue en el segundo evento. El primer evento fueron... No, en el primero estuvo Discordia. No, ese fue hasta el segundo, fue Discordia y fue Calo del Norte. En el primero solamente eran ellos cuatro. Ah, sí, es cierto, nada más ellos cuatro. Sí, porque eran cuatro esquinas, exacto, es correcto. Eran las cuatro esquinas y era como una especie de circuito, ¿no? Que les damos... El costo era servirles... Un sampler de cada una. Y así tú querías comprar más, pues ibas a comprar más. Sí, así salían mis mamás, porque cada quien traía por lo menos de dos a tres Cheve, ¿no? Creo que el que más traía era Albur, porque eran las tres de... Las tres de línea, pues, que nomás era Avenida, La Chalupa y Mano. Y La Mano. Y Bocanegra, pues, tenía nada más la... La Pils y La Dunkel, ¿no? La Pils y La Dunkel, no, La Dunkel la sacó mucho tiempo después. Nada me acuerdo. Y este Brasino, pues, tenía dos, la Brown y la... Y la English Paley. Y la English. Propaganda tenía la Apple, nada más, creo. Nada más. Era un evento que fue en un martes lluvioso. Martes de mayo. Un mayo. Ajá. Que nadie nos tenía fe, ni el lugar que se hizo. Sí. Tenía nada de fe. Que mucha fue labor de Ross, que Ross siempre ha sido excelente en lo que nos ha apoyado por organizar. Neta, es bien eficiente. Y me acuerdo que, pues, fue una apuesta, ¿no? Dijimos, voy a saber qué pasa. Está lloviendo. Trabajabas en Lúpulo. Todavía no trabajaba en Lúpulo. Yo todavía estaba en la Uni. Ah, no. Entonces, ¿cómo lo hicimos para vender los puntos y boletos? Yo todavía no estaba en Lúpulo ahí, porque yo todavía estaba en la Uni. Entonces, se los dejábamos a Lúpulo y ellos lo vendieron. Es más, creo que todavía no era Lúpulo. Creo que era toda Chevetteca. Chevetteca. El caso es que muchos fueron ahí comprados. Pero lo fortuito, yo creo que sí, fue un martes lluvioso y la chingada. Y fue un chingo. Fueron como ciento... Cien, ciento cincuenta. Cien, ciento cincuenta personas, me acuerdo. Cien, ciento cincuenta. Y que para los números de ahora decimos cien, ciento cincuenta personas en un evento. No, estoy con madre de todos modos. Pues sí, 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 está bien. Pero no cabían ciento cincuenta personas en ese lugar de todos modos. Sí, no, estaba demasiado chiquito. Pero me acuerdo que todos los productores, nosotros, hasta los del futro, que fue una bomba, fue un pedo de güey. ¿Qué es esto? Y afortunadamente a todos nos fue bien. Sí, ciento cincuenta y todos fueron en preventa. Por ahí a lo mejor fueron más, pero es la raza que llegó y que pues ya compró... Sí, ya compró más cheve. Ajá. Pero en preventa, te digo, me acuerdo que sacamos doscientos boletos, güey. Y creo que el break-even nos estaba por ahí de los cien. Entonces cuando vendimos ciento cincuenta, me acuerdo que sentimos un pinche alivio de que, oh, ya, bueno, ya, ya les va a funcionar a los cerveceros, güey. Porque al final del día, lo que teníamos que hacer a ellos es pagarles cierta cantidad de cervezas, güey, que eso era lo que nos habíamos comprometido. Y se repitió a los dos meses o al mes? A los dos meses, porque fue uno en mayo y luego otro fue finales de junio, principios de julio. Principios de julio, porque fue antes, me imagino que me fui yo a San Diego. Sí, fue antes de la Comic-Con. Y después no se repitió hasta el año siguiente. Ahí hubo un cambio. Que hubo un cambio más radical. Muy radical, sí. Sí, no, ya el tercero buscamos una... Bueno, no buscamos. Esta Ross nos ofreció un lugar que estaba en el centro de la ciudad. Ay, güey, ¿cómo se llamaba? Era un pinche... ¿El escena? No, no, escénica. ¿Escénica? No, 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 el escénica no, porque el escénica es el que está por la purísima. Por eso me acuerdo. El escena se llamaba escena y luego se llamó escénico. Bueno, el caso es que Ross hizo un pinche bar como de salsa, güey, y que se llamaba... Ha sido como 10 lugares de ese lugar. También fue antro gay, fue un cine antes en los noventas. Está al lado del... que es el edificio latino. Al lado del edificio latino, ahí en Matamoros y Juan Ignacio, ahí hay unos... Bueno, eran unos cines y luego se convirtieron en antros. Ross consigue que nos lo renten, pero luego... Fue una serie de cosas que fuimos a escautear hasta con madre. Pero como adentro era cine y antro... Bueno, era un antro que se convirtió... Bueno, era un cine que se convirtió en antro. Adentro estaba con madre, pero... Oh, sorpresa, el vato dijo, no, ni madre, hasta aquí adentro no hace nada. Todo tiene que hacer afuera, güey. Nos lo rentó ya afuera y la chingada. Pero para ese evento, los sorprendidos... O sea, fuimos de ambos lados, güey. Porque tuvimos como 14 expositores, si más no recuerdo. Sí, ahí dijimos, vamos a meter otra vez a todos los productores locales. Que ya... Pero ya había más. Ya había bastantes más. Y también metimos tiendas. Ajá, metieron las tiendas y distribuidores. Y sí, fueron como 14 y un food truck. La cochina, la cacharra, la no sé qué más. ¿La cacharra? Que ya no existe. Ya no existe. En ese lugar metimos 700 personas, güey. Sí, fue un desmadre hasta con la ley. Es más, me acuerdo que hasta salió noticias, güey. Salió notas en la... En periódico y en la tele. Y en la tele. Y en la tele. Porque hubo... Riñas. Hubo chingazos, hubo güeyes que... Marihuaniza. No, de drogas no me acuerdo. No, o sea, es un decir, ¿no? O sea, que hubo de todo, güey. Pero sí hubo güeyes. Es que el pedo es que hubo güeyes que se salían con la cheve. Y... A la calle, güey. A la calle, güey. Y la pinche chota estaba esperando nomás, cazando, a ver quién salía con cerveza. Y pa' uno, los trepaban. A varios medio pedos y medio fresas, pues se envalentonaban, güey. No te puedas olvidar de aquello. Yo conozco a Margarita. Sí, 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 sí. Y de todos modos, para arriba. Y de todos modos, se lo treparon, ¿verdad? De que, pues bueno, ahí le habla dentro del penal. Sí, fueron tiempos muy divertidos. Pero yo creo que a partir de ahí dijimos, ok, este pedo se puede descontrolar muy rápido. Entonces tenemos que... Ahí le switchamos a la onda de los tours. Porque creo que después de ese pedo, se nos ocurrió hacer el primer tour. Que fue en el 2003 o 2014. No, el primer tour fue en el 2013 porque fue cuando yo me gradué. Ah, la verga. Sí, o sea, el tour lo hicimos después del segundo local. Que fue el primer. No el tercero. O sea, para el tercero ya íbamos a hacer el segundo tour. Ajá. Ah, la madre. Sí, no, ya tenemos bastantes años en esto, güey. Ah, la madre. No lo parece. No, no, no. Siento que a veces son más, pero... Y siento que a veces son menos, pero depende de la experiencia, ¿no? Entonces, ese del... Me acuerdo que hicimos el primer tour, güey. Ya con Mike. Bueno, pues que nos pusimos... Desde aquella vez que lo cotorrequé, sí, ah, guapo. El Mike se puso a jalar de cotorrear con los cervecerías allá locales de Tijuana. Para ver quién los recibía. Y también cuando cruzaba San Diego, también nos echaba. O sea, afortunadamente, pues ya había las migas con los güeyes de Stone. De hecho, digo, paréntesis, para regresar un poquito al pasado, a las primeras sesiones. Los chingones de este tour, de la vez que fui a Stone, y de hacer los conectes con... Con Nicky y Benicio. Con Nicky y con el Virgisus. Es que regresando, no sé por qué, suerte, divina, pinche intervención. Nos encuentro... Me encuentro en un pinche virrum que hacíamos al Aredo. Me encuentro Ruination allá, ¿te acuerdas? Ajá. Y en aquel entonces era... Era bien raro. Sí, era bien raro tener una doble IPA de línea siquiera conseguir aquí en la frontera. Menos en México. Simón. Entonces, me compro suficientes para una sesión de cerve... Para una cata de las que estábamos haciendo. Me las traigo. Le escribo a este cabrón. Le digo, oye, güey. No estaría chido que nos hicieras una guía, güey, de la Ruination. Así como la haces en los tours. Sí, güey, güey. No más que sí, lo único que me acuerdo que se me hizo bien loco en aquel entonces que... No, está chido, güey. Yo te grabo el video de lo que quieras, pero... No más para darle más formalidades. Escríbenos una carta y la mandamos a PR allá de Stone y la madre. Y le dicen, no, van a hacer pedras. Y sí, ahí estamos con la pinche carta escribiéndoles. Y les mandamos así como una especie de currículum, ¿no? Ajá, de qué estamos haciendo. Ajá, de qué en realidad estábamos haciendo. Y no, lo grabaron, güey. Y ahí está el pinche video montado en YouTube. Lo pueden buscar en... Hay un canal de ICF. No sé si hay un canal o está en el mío, pero está el pinche video donde... Sí, que lo subimos para poderlo... Para poderlo... Reproducir en donde fue. Sí, porque lo pusimos en una computadora, güey. Me acuerdo que... No sé si era la mía o la tuya, en una laptop. Y lo pusimos en el salecito. Y todos apeñustados, güey. La pinche compu, güey, para... Y luego el cabrón la grabó en el cuarto frío, güey. O sea, donde están las pinches máquinas. No se la escuchaban ni madre. Sí, se escuchaban un chingo los pinches abanicos. Exacto, los pinches abanicos. Pero, pues, nos aventó la nota de Cata. A mí, incluso es tiempo que yo digo, güey, ¿quién ha hecho esas pendejadas, güey? O sea... Nadie. Ahora, nadie. Y ahora es más... Creo que ahora es más difícil. Porque también hace 10 años era muy poco lo que estas cervecerías tenían como que atender. Por ejemplo, si vemos el Stone de ahora con el Stone de entonces, si tú y yo les mandamos una carta ahorita de, oye, ¿me pueden hacer esto? Ni siquiera se van a tomar la molestia de abrir el correo, güey. Y es otro tipo de empresa, ¿no? Claro. Ayuda mucho uno los conectes que se hicieron al tener el contacto. Sí, eran los conectes, o sea, porque... Por ejemplo, Fullpaint, ¿te acuerdas de la página de Fullpaint? Simón. De noticias cerveceras allá exclusivamente... Bueno, no exclusivo, pero hablaba mucho de California. El güey literal estaba haciendo un berrinche, pero sí fue como que un rante en Twitter o en Instagram, de que no le llegó el correo de PR del anuncio que hizo Stone hace poco. Ah, de que se... Sí, de que corrió en el CEO y... Bueno, el anterior, el que estaban chillando de que nosotros no demandamos a las cervecerías. Se lo mandaron, güey, se lo mandaron hasta el de Don't Drink Beer, que es básicamente una página de memes cerveceros. Pero a Fullpaint no se lo mandaron. Y este vato estaba de que, oigan, pues a mí no me mandan información, les doy 500 dólares al que me mande tips internos, ¿no? Ah, por eso publicó el... lo publicaron en el World's Beer Blog, ¿no? Ese pedo. Ajá. Y luego cuando... y de hecho vi los comentarios y se me hizo bien curado de que... Así como que, güey, güey, hasta el pinche Greg Cook le dijo, güey, yo te digo lo que quieras, dame los 500 dólares, no hay pedo. Ajá. Vaya, es un poquito de cómo ha cambiado esa empresa. Hay muchas otras empresas, ¿no? Sí, a Stone... a mí me tocó ir a tres festivales de aniversario. Los dos primeros, como siempre, y el tercero ya con CEO. Otro pinche pedo. ¿Para bien o para mal? Para... para más frío. No sé si para mal, pero estaba muy frío el pedo. O sea, sí sentí un cambio de ambiente muy... no sé, muy frívolo, pues. O sea, se notaba desde que entrabas en el pinche festival. La percepción, a lo mejor... También tuvo que ver que corrieron a un chingamadral de compas, güey. Digo, después de qué sé cuántos años de conocer raza, güey, pues, está gacho con Ronald Ken Wright, güey, que era el... Sí, me acuerdo que fue el primero. El pinche Ken Wright también nos grabó un pinche video para el Local Craft, güey. No sé si te acuerdas, güey. Todo borracho el vato en el... Es que... En un gustote. Le veían la cara que... Come on, kids, come to... Local Craft Beer. Fueron, digo, fueron contactos muy chidos, fueron experiencias muy chingonas. Regresando después de que seguíamos los tours ya formales, pero los tours fueron como que... Diversificamos lo del blog, ¿no? Porque el blog seguía. Sí. El blog lo escribíamos, hablábamos sobre Cheve, hablábamos de lo que íbamos aprendiendo, sobre las Cheves que yo iba haciendo ahí en la casa. Sí, he hecho lo que. Sacamos las... Hicíamos las catas. Las catas seguían haciendo. Se volvió más. Sí, se volvieron haciendo, pero cada vez nos costaba más. Viendo la retrospectiva nos costaba más porque nosotros no queríamos repetir lo que ya habíamos servido. Ajá. Y en aquel entonces pues era muy cabrón conseguir Cheves. Y ya tenemos que ir a cajuelear Cheves. Y se volvía más costoso hacer ese pedo que... Y la... Honestamente, o sea, metíamos... Lo más que metíamos eran 30 personas en un... En una cata. Y era un pedo. O sea, me acuerdo que nuestro número era que, güey, tenemos que mantenerlo en 20, lo mucho, para que podamos atenderlo. Era un pedo con la servida, güey. Era un pedo con los números. O sea, no salía tanto como para que digas, no mames, o sea... O sea, salía bien para hacer una chamba de un día, pero pues no era una chamba de un día, ¿no? Porque también... Eso, porque tenías que aumentarte la importación, o sea, el cajuelazo. Que honestamente, también es divertido, pero se comienzan a sumar y luego se baja el cero y no contiene. Sí, o sea, fue una experiencia muy divertida que nos dio, digamos, ciertas historias, ciertas anécdotas, experiencias para seguir creciendo el tema del cervecio. Pero pues no era algo rentable, ¿no? Fue como que un bonito hobby y que después los tours ya fuera algo más tangible, que tampoco era el negocio de la vida, ¿no? Pero pues al menos nos daba los viáticos para los días que nos quedábamos extras. Exacto, sí. El tour, ahí sí, yo creo que chingado. Ahí todavía me queda la espinita porque no se hicieron los últimos dos que se planearon. Me quedó la espinita, pero tío, tengo cosas en la mente de que por qué no se hicieron en su respecto. Ahora menos se van a poder hacer, yo creo. Pero, aunque quién sabe, yo digo, a lo mejor con la nueva normatividad, yo creo que sin un futuro... Es decir, creo que ya antes, hace cinco o seis años, bueno, no, que fue cuando empezamos, 2013, pues hace siete años, que un tour con gente que ya conocía, cuando el Google Maps era, pues no era lo que es hoy, ¿verdad? Y no había tantas facilidades de viaje. Entonces, creo que eso era la ventaja que nosotros ofrecíamos. Ahorita, güey, tranquilamente, y pues yo lo hice el año pasado, digo, pues ya conozco la ciudad, pero fue un güey, agendo un vuelo, me fui 36 horas, cruzas por el aeropuerto. A ver quién les da el cariño extra, güey, porque ahí sí, la neta, o sea... Sí, a donde íbamos, pues teníamos... Como tú dices, los conectos que hicimos allá en San Diego, y sobre todo ahorita, de hecho yo creo que más ahorita, o sea, difícilmente, no lo digo por presunción, pero difícilmente existe una cervecería, donde si no conozco a alguien, conozco a alguien que conoce a alguien, y nos van a recomendar bien chido. Digo, está la anécdota de, ¿te acuerdas? Society, que Society, pues no recibían ni camiones. No recibían ni camiones, y nos recibieron con todos los borrachos que no querían en el Hamilton. Pero pues porque íbamos ahí recomendados, ¿no? Sí, yo creo que es otro pinche trip. Lo de los tours, también se me hace que dio una chingo de anécdotas, y un chingo de fotografías, y hasta videos que hay por ahí que nomás nunca publiqué, o nunca pude editar. También fueron muy divertidos, hacer los pinches tours, ver a la raza, güey, como si fuera a chiviar a Stone, ¿te acuerdas de esa anécdota de que, bueno, la cuento yo porque yo iba, como voy al Comic Con, hacía el tour previo al Comic Con, para quedarme para los días del Comic Con. Entonces, cuidaba mi gasto porque aunque, digo, no, pues aunque está el pinche tour, y aunque a lo mejor me dejaban una lanita, pues tampoco me podía ir de bruces gastando todo mi pinche lanita. Sí, porque tú apenas empezabas con... Apenas empezaba el viaje, güey. Entonces, cuando vamos a Stone la primera vez con el tour, yo nada más me agarro una playera, una pinche playera. Sí, porque los pinches souvenirs de una playera a $25 dólares, una camisa a $50. Y cuando el dólar estaba en $13, güey. O sea, aparte... Hasta menos, güey, se me hace. Y claro, la playera. Y todos estaban envueltos locos, güey, así en la pinche tienda de Stone, güey. Vuelto locos y... Sí, en la tienda de souvenirs, pero pues... Ah, mi madre, pero pinches playeras de $60 dólares, playeras de botellas de igual de $20 dólares, $15 dólares. Una pinche mostaza a $300 pesos, güey. Y... Pero pues como que andaban haciendo decisiones a ver qué se llevaban, que sí, que no, y la madre, pero como era el último... La última parada en Estados Unidos, pues que se querían traer lo más posible, ¿no? O lo mejor. Bueno, también era que Stone era como una especie de catedral en aquel entonces. Todavía, yo creo. Ya menos. Sí, ya menos, pero depende con qué no estés hablando, digo, para uno, pues ya que... Sí, pues a los que tenemos 10 años en este pedo, Stone sigue siendo Stone, tiene su cachito, pero... Y llegó a la caja y estaba Nicky, o no, me acuerdo si no estaba, pero el vato... No es cierto, no estaba, pero... No, ya se había ido, pero el vato... El vato me dice, ah, me dijo Nicky, güey, que ustedes... Tú eres de los que traes al tour, se la madre. Porque aparte traemos la misma playera. Ah, la playera que mandamos a hacer para el tour. Y yo, ah, Simón, me dice, ah, pues que me dijo Nicky que todos ustedes tienen descuento, y yo, ah, ¿cuánto? Y me la pasa, güey. No sé, güey, se traía una playera de 25 dólares, pinche 7 dólares, o sea, era un... Era más... Era depende... Me acuerdo que era dependiendo el item, pero sí fue de que... O sea, todo menos cheve, tenía descuento y algunos... Hasta el 60%. Ajá, algunos sí. Las playeras, me acuerdo que estaba bien cabrón, las camisas no tanto, las mostazas y los libros, pues los dos, las cheves no tenían. Pero, pues, me acuerdo, güey, tú volteaste y gritaste con todos, ¿de qué banda? Hay descuento. Ajá, en español. Porque este güey, eh, güey, raza, hay descuento. Y tú, ¿qué? ¿Qué? Sí, güey, y despavoridos, güey. La palabra descuento creo que ha sido la palabra más sobrevaluada. Y salimos con cajas, güey. Cajas. Cajas y cajas. Perchandising me salieron la raza, güey. Güey, yo todavía tengo... Es más, yo esa vez no compré nada porque yo en ese primer viaje me quedé contigo a la Comic-Con. Ah, Simón. Y yo venía recién salido de la universidad. También en los de caciqueados. Sí, yo venía recién salido de la universidad. Acababa de dejar mi trabajo. No tenía chamba todavía. Entonces fue que, güey, no puedo gastar nada. Me compré, y todavía lo tengo, güey, todavía lo uso mucho, un coaster de piedra. Oh, no mames, eso compró este ese. Ajá. Y que costaba, me acuerdo, como ocho dólares. Yo al año siguiente me compré el destapador. El destapador, mamá, no. Igual, que costaba treinta dólares, cuarenta dólares, pero obviamente con el pinche descuento me lo dejaron a la mitad. De todo, no, es bien caro, güey, para un pinche destapador. Un pinche destapador, pero. Pero pagar cuarenta, pagar veinte, no sé. Y bueno, pues hicimos los tours un par de años, funcionaron muy chingos. Fueron tres. Fueron tres tours. Fueron tres años de tours. Sí, el cuarto. El cuarto ya no se hizo. El cuarto ya no se hizo porque coincidió. Hubo un pedo que subió el dólar como de trece a quince, diecisiete. Y ya si el viaje costaba, no sé, diez mil pesos, se iba a trece, catorce, quince. Y pues ya ahí fue donde todos para atrás, ¿no? Ahí fue donde todos. Sí, ahí se frenó. De hecho, el cuatro se quedó, hice del cuatro y del cinco, que ninguno de los dos se hizo. El cuatro, el póster era unos atats caminando por las calles de Hollywood. Ah, es cierto, porque íbamos a ir hasta Los Ángeles, es cierto. Íbamos a ir a Los Ángeles y le pusimos The Return of the Believers, un pedo así. Sí, estábamos planeándolo para irnos hasta Los Ángeles, es cierto. Y el quinto, ya ni me acuerdo que hice el pinche quinto. No, en el quinto ya te dije que tú encárgate, yo ya estaba metiendo dos pedos. Ah, el quinto la idea en ese entonces era hacerlo para el Beer Week, al que yo sí he ido los últimos años. Pero no, igual la raza como que no hubo la pinche respuesta y volá, adiós. También pasó algo muy interesante en esa época, fue cuando empezaron a organizarse los Local Craft Beer. Ah, sí, eso fue el otro pedo, o sea, pero los Local Craft, ya los de cada quince días y cada mes, esos fueron consecuencia del, en mi, para mí no hay malas experiencias, para mí son, tienes que aprender de las cosas, de las malas experiencias. Entre más mala, y si aprendes, es muy buena experiencia. Ya que se nos ocurre hacer el pinche Capital Cerveza. Sí. O sea, hacer un pinche festival mamalón acá con chingos de cervecerías, güey, con chingos de food trucks, güey. Un chingo de espacio, chingos de food trucks. Un chingo de cotorreo de música, bueno, eran música más o menos, güey. No, música chida, me ayudó el padrino Arriaga a meter a los grupos en aquel entonces. Eso sí, nos trajimos cerveceros de la Raca, güey. Vinieron los Insurgente, vino los... Los Borders. Borders Psycho, ajá. Vinieron de México, vinieron los güeyes de... Central. Los de Central, que ahorita son morenos. Bueno, uno de ellos era... Sí, era el cervecero de Central y luego ya son morenos. ¿Qué más? Vinieron de San Luis un chingo. Vinieron como tres de San Luis. Y Saltillo, me acuerdo que son los que más me le hicieron de pedo, güey, que porque... Que su chefe, que la querían en frío y la madre, no sé. Teníamos caja fría, güey, pero... Ah, el vato, ¿cómo me acuerdo? En los de Rebelión, un saludo al cabrón si nos escucha, güey. A mí me lo he topado en... En Avery Fest. Pero nunca se me va a olvidar de que... Que su chefe en la temperatura y que la madre. Y digo, cabrón, vienes de Saltillo. Ni estos güeyes que vienen de pinche Tijuana, güey. Me lo están haciendo de pedo, güey. Entiendo la preocupación, pero se me hizo bien chistoso que los más cercanos... Que los más cercanos fueran los más preocupados por el transporte. Pero bueno, ahí creo que la experiencia negativa estuvo del lado de nosotros, porque creo que... Fue muy ambicioso. Sí, fue muy ambicioso y salimos raspados del lado de la lana. Pero creo que la experiencia del público, creo que se fueron chidos. Metimos cerca de 4 mil personas, si mal no recuerdo. Entre 3 mil y 4 mil personas. 3 mil y 4 mil personas. Muy por abajo de lo que esperábamos en ese entonces. Sí, me acuerdo que el break-even era como 7, 8 mil personas. Muy por abajo. Gracias a esa experiencia, sale la idea de los local craft beer. Esa experiencia fue por ahí de... No. Fue octubre de 2014. Porque fue después del segundo viaje. Y fue en el mismo año del primer festival de aquí en Monterrey. Ajá, porque en el segundo viaje, que andábamos en Tijuana, pues también fue un poquito de... Oigan, vamos a hacer esto, caigan a Monterrey. Sí, ahí casi todos apalabrados de que Simón, Simón, Simón. Todos estaban ingentados de poder caernos. Todavía me acuerdo que los volví a ver... Fui a un aniversario de Stone en ese mismo año. Igual, con la misma pinche... Yo sí traía... Me acuerdo, era demasiado ambicioso. Porque me quería traer gente de Estados Unidos. ¿Recuerdas que les quería...? O sea, pero las condiciones no eran las idóneas. Sí, yo creo que, por ejemplo, todavía no la son. Entonces, en aquel entonces, menos. Ya incluso este... Breed Jesus ya estaba en Modern Times. Sí, porque Modern Times cumplió siete años este año. Entonces, sí cierto, 2014 fue cuando... Breed Jesus se va a... Y nos recibió en Modern Times. Ajá. Pero sí añoro mucho esa experiencia por todo lo que nos dio de la chinga previa y por la chinga posterior para recuperar. Porque de ahí después, igual, unimos fuerzas con este... Con Beto. Platicamos nuestras experiencias. Él acaba de hacer el festival de la cerveza. Nosotros acabamos de hacer uno el de Capital de Cerveza. Y dimos en las pláticas con la fórmula que se convirtió en el local craft beer. Que se comenzó a hacer ahí en el tío. Cuando el tío ya estaba, nada más habría ciertos días los... Creo que no. Ajá. Y nomás interno. O sea, el tío ya se había rendido. El tío ya dijo, ya, foque, vamos a cerrar todo. Que empezaban los fines de semana a hacer la... ¿Te acuerdas que hubo un... Intentaron hacer un Farmer's Market ahí? Ah, pero eso pues, cuando vieron que... Que ya empezaba a ir gente. Que iba con nosotros un chingo de gente. Y se les ocurrió hacer su pinche... Ah, no, el Farmer's Market era otro pedo, güey. El Farmer's Market se llamaba Todo Local. Todo Local. Y ese salió antes que nosotros. Y esa era una iniciativa de que los domingos se ponía un mercadito en el patio del tío. A donde hacíamos el Local Craft nosotros. Sí, de ahí fue donde como que nace también el de que, oye, este espacio está chido. Y bueno, y el Local del tío, güey, comenzamos, me acuerdo que el... En marzo. En marzo, sí. Pero me acuerdo que cuando platicaba con Beto de eso, dijimos, no, güey, hay que hacer tres seguidas. Beto me acuerdo que fui muy insistente en decirme que lo hiciéramos en tres fechas seguidas. Pero anunciarlas desde un principio y con line-ups. Pero de meter de cuatro a cinco cervecerías. Sí, nada más. En aquel entonces. Me acuerdo que la primer fecha, que fue en marzo, como bien tú dices, también estuvo... Fue en miércoles. O no, fue en miércoles o jueves. Jueves, ya lo hacíamos los jueves. Fue en jueves. También estaba lluvioso, güey. Y estaban cuatro cervecerías, güey. Y todo fue un chingo de gente, güey. Es más, me acuerdo que Toño Zarras también dijo de que, oye, güey, ya no hagas tu eventos, cabrón. Porque siempre llueven. Porque también en el Capital Cerveza había pedo de lluvia. Sí, sí, es cierto. Y sí, me acuerdo que los días previos del Capital, llovió bien cabrón el viernes. Me acuerdo que yo estaba... Fuimos en la noche del viernes. No me acuerdo qué pinche preproducción andamos haciendo. Fue un pedo con el tema de la luz. Me acuerdo también un pedote eso, güey. Y te acuerdas que se les va. Sí. Al pinche Coen saludo también. Y se le ocurre meter DJ y la verga y se chupa toda la energía. Y valió madre. Y se llamó un pedo. Y luego hubo un vato que le aventó en un botellazo, ¿te acuerdas? Sí, güey. Se puso muy violento la banda esa vez. Es que era mucho alcohol, güey. Y todavía... Digo, si todavía los festivales como que no tenemos la suficiente cultura de tomárnoslo con calma. En aquel entonces que era novedad, ¿no? Y sobre todo novedad chévere de 6, 7, 8% de alcohol. Había gente que acababa muy, muy mamada. Y eso fue tanto en Capital, en los festivales, como también en los local. Y local tenemos anécdotas... No hubo vergazos. Nunca hubo putazos, pero hubo un chingo de borracho. Pedos de que... Tiradillos y... Pero afortunadamente nunca fueron a ser el oso dentro de lo que era el festival. Hasta donde... Nada más tu compa que la otra vez se le quedó dormido ahí al chuy. Que se quedó atrás del bus de DJ. Que de hecho, me acuerdo que esa vez nos bajaron del tío. Ajá. Porque fue del estacionamiento. Porque iban a hacer una quinceañera. Y nosotros tuvimos que terminar buscando ese compa en la quinceañera, güey. Porque dijimos, güey... Ah, no mames. Sí, güey. Pues no sabíamos dónde estaba. Hasta que Chum nos dijo de que oye, ese compa, qué pedo. Ahí está. Ah, sí, que estoy buscando. Bocariado y la chingada, sí. No, pero de hecho también me han salido los recuerdos de las pinches... No, o sea, llenaba para siempre. Nos metíamos entre 500 a 600 personas cada 15 días, güey. Digo, la primera vez, o sea, la primera temporada, porque me dijo así... Decirle, me dijo, Beto, vamos a hacer temporadas. Fueron de tres, o sea, tres fechas en tres meses. Sí, era uno cada vez en un mes. Y de volada dijimos, no. Cada quince días. Entonces hace quince días, güey. Y luego ya la veraniega, me acuerdo que incluso sacamos playeras. La playera naranja, ajá. Fue cada quince días, fueron tres meses. O sea, fueron seis. Fueron tres meses de cada quince días. Y le seguimos. Creo que sí hubo pausa durante los meses de lluvia. Sí. Pero muy leves, de que pasías pausa a lo mejor un mes. Y luego le seguíamos. Porque sí hubo en octubre. Me acuerdo que hubo un Octoberfest. Me acuerdo que una vez tantos huevos, que metíamos tanta gente, güey. Que lo hicimos el mismo día de los primeros Octoberfest que hicieron ahí en... Ah, en Nuevo Sur. Nuevo Sur, ajá. Y... Ni nos pegó ni madre. Estaba hasta la madre de gente, güey. Había raza que todos nos iba allá y llegaba... Y llegaba a terminar acá. Y se quejaba de que no valía verga y que la chingada. Es que al final, digo, esos minifestivales se terminaron haciendo una fiesta. Se terminó haciendo, yo creo, lo que significa la cheva en general. No solo la artesanal. Que es convivencia. Que es vivir una experiencia divertida. Sí. Y es lo que ofrecía el local. Había DJ. Había buena música. Había hasta bailes al final en la noche que... Fotos masivas, güey. Fotos masivas. O sea, la gente lo volvió suyo, güey. Y eso fue lo que a mí me gustó más. Sí, güey. Que la gente lo convirtió de ellos. Y ya eran los juevesitos en el tío. Ya los juevesitos en el tío. Mucha raza ni sabía qué significaba local craft beer. Ni le importaba, güey. Pues déjame decirte que yo creo... Bueno, mi parte... Una parte que también sí creo que es que la gente que iba ahí, de alguna manera, sí sabía de cheve, güey. Porque no te tomaban cualquier cosa, güey. Ah, yo siempre pongo ese ejemplo. De que cuando mucha gente te dice que el consumidor no sabe o los clientes no saben. A lo mejor no te saben decir, ah, esta cheve tiene hasta el deído. Pero sí te van a decir, esta cerveza sabe rara y no me gusta. Y nosotros lo notábamos en los números. Porque como funcionaba el local, más o menos para poner un contexto, nosotros le rentábamos, digamos, una cuota fija por tu stand. Y por cada cheve que tú vendieras, tenías que pagarle al organizador cinco pesos. Entonces, pues ahora sí queda de confianza, ¿no? Si tú me dices que vendiste diez cartones, yo te creo. Pero, pues, le quitaron cheves o le salieran más, le salieran menos, siempre era como que una proporción. Y en las ventas te dabas cuenta quiénes vendían más. Y siempre había banda que, o unas cervecerías emergentes, porque muchos debutaron ahí, traían cervezas a lo mejor no en las mejores condiciones. Y ellas veías que, pues, no las vendían tanto. Hubo cervecerías que nomás fueron una vez y la rompieron. Y ya no, y ya ni siquiera se volvieron a presentar en ningún lado. Es más, yo me acuerdo mucho de Outcast, Outcast Brewing. De él estoy hablando. Ah, ok, porque este güey es una jefe de Bison increíble que todavía... La rompió bien cabrón y nunca jamás volvió a... Bueno, sí, se puso en un festival de la cerveza, me acuerdo. Pero, ajá, digo, este chavo era home brewer. De hecho, acaba de volver a empezar a ser chévere porque está muy activo allá en Regios Maltosos. Sí, sí lo he visto. Pero sí, o sea, muchos debutaron y la reventaron, muchos debutaron, ahí se hundieron y nunca volvieron a salir. Algunos... Y muchos, por más tiempo que tuvieran, y hacían, y hacían, y nomás les iba de la chingada, o sea, o les iba a regular. Creo que nunca hubo un... Hubo un caso, me acuerdo, que hasta dijimos, o sea, que el vato vendió menos una chévere, porque ni siquiera vendió y hasta tuvo que regalar a ese compas. Sí, se agüitó muy fácil. Pues ahí también te dio. Pero creo que tampoco puso mucho esfuerzo de su parte. No, ella tenía pedos ahí internos. Era otros pedos, y como que le valió madre, y no, me acuerdo que tienen lo de la renta, pero no voy a, o sea... No vendí nada. No quiso vender, no sé qué, o sea... Sí, dijimos, no, no hay pedo, güey, no, no hay pedo. Entonces los locals se volvieron a este lugar donde la gente iba a probar cerveza artesanal, o cervezas nuevas, que luego, pues empezaron a abrir más lugares. También es algo que poner en contexto, y que yo, que le doy su lugar al local, no había lugares. O sea, no, taberna ya estaba, pero no era lo que es ahora. Almacén 42 todavía no abría, ni Metapatio, Bírforos, creo que nada más era tienda. Bírforos ya estaba, pero... Bueno, Bírforos abrió como la mitad del ciclo de vida de los locals. Los locals ya existían, pero... Los locals fueron en el 2015. Sí, fue 2015, 2017, más o menos. Ajá, más o menos fue el periodo en que existieron esos eventos. Sí, que el tío nos dijo, bueno, ya arrúmenle. De hecho, la historia de cuando el tío... Todavía lo llegamos a hacer de una manera semiclandestina en el tío, y ese creo que muy pocos se la saben. El vato que estaba responsable del tío no tenía permiso para hacer eventos, pero de todos modos nos dio chance de que lo hiciéramos. Y obviamente lo reportábamos con él con la renta. Todavía lo llegamos a hacer, y creo que eso detonó que ya no quisieran que lo hiciéramos, porque ya cuando quisimos arreglarlo en buena ley, pues dijeron, pues cabrones, ya hicieron sus eventos, de todos modos, aunque no quisiéramos, pues saben qué, chinguen a 20, o sea, ya no lo hacemos. Todavía lo intentamos hacerlo, nunca fructificó, incluso desde entonces dijeron, no, ya lo vamos a derrumbar, y fue cuando me acuerdo que cerraron, y dijeron la noticia que iban a tirar todo el pedo y la chingada. De hecho, el McDonald's, me acabo de dar cuenta que lo acaban de cerrar hace un mes. Desde aquel entonces, cuando nos dicen, el plan de ellos era seguir lo que estaban haciendo con... ¿Te acuerdas los depas que yo vivía a unas cuadras? Ajá. Y que nos corrieron para... Para hacerlo ahora el edificio de este nuevo hotel. Sí, ellos tienen el mismo plan, pero pues tienen toda la renta... Desde entonces, pero nos decían, es que estos cabrones, de hecho, una vez tratamos de como medio convencerlos con un plan de 3 a 5 años, me acuerdo que era lo que se les proponía de hacer una especie de beer garden. Sí, era un... Porque ellos no podían hacer ese pedo, güey. Hasta que se les quitaran los contratos. Hasta que se vencian los contratos tanto del Starbucks como de... McDonald's y las alitas. Para poder hacer su pinche torre ahí de departamentos o plaza comercial, no sé. Sí, que fue lo que se les ofreció de que, oye, güey, en lo que, pues, tú haces este desmadre... Claro, lo que querían estaba muy fuera del alcance para tener un lugar por tan poco tiempo y hacerlo reditable. O sea, si me hubieras dicho, te doy 10 años y por esa lana, pues va. Ojalá, pero te doy entre 3 y 5 años por esa lana, pues no va, pues no salía. Ojalá. Porque sí llegó a moverse en ese nivel justo, no sé si antes o durante el tiempo en que nos movimos al regio. También coincidió que cuando fue lo del regio, entró en vigor la ley que prohibía fumar en los lugares. Por eso el regio también nos cerró las puertas. Que me acuerdo que hasta hicimos un comunicado de que, oigan, banda, gracias por los que van. Pero neta, nos corrieron de este lugar nuevo porque ustedes no pueden dejar de fumar dos horas. Yo estaba muy encabronado porque decía que, vatos, porfa, si quieren fumar, fumen. Sálganse del estacionamiento. A la gente le valió madre que terminó pasando que el regio nos cerró las puertas. Y luego que acabamos siendo uno clandestino en Brasino y para que nos acaben clausurando también ahí en Brasino. Y sí, yo en aquel entonces yo ya trabajaba en Brasino y dijimos, güey, pues hay que moverlo para acá. Y lo hicimos en calor en dos días. Ajá, porque fue una que ya no lo podemos hacer en el regio, hagámoslo en Brasino. Los demás dijeron, a huevo, lo hicimos y de repente, pum, chota. No fue mucha gente, creo que no más de 50, 80 personas. Y eso fue la razón por la cual podíamos salir de que dijimos, oye, no, es que no estamos viniendo cheve, son degustaciones gratis. Pero no me acuerdo quién fue el pendejo que puso un letrero de que dos por uno en cheve porque no sabía que ya había llegado la ley. Ajá. Y ahí fueron, dijeron, ah, cabrón, no es cierto, ahí está. Y nos clausuraron, nos clausuraron la cervecería, güey. Y me acuerdo que... Sí, todavía tengo la foto de Daniel y Guillermo en el sello y cuando nos lo quitaron, todos muy orgullosos. Y todavía volvimos a hacer otros eventos ahí en Brasino. Y aquí también eso ayudó, y eso ayudó a Brasino, que fue como que el primer contacto que se tuvo con el área de alcoholes de ese municipio. Entonces ya fue un, ok, ¿qué podemos hacer? Ah, sí, cierto. ¿Qué podemos hacer para trabajar en conjunto? Porque, pues, esto es una cervecería, no queremos ser una cantina, güey. ¿Ya se había sido el mamá, pero no? Creo que no. Creo que ahí fue cuando empezamos por... Y también se les pregunto, oye, güey, ¿cómo te diste cuenta que hicimos un evento? Redes sociales. Sí. Y luego nos dimos cuenta que también la autoridad siguió a las cervecerías en redes sociales. Porque ya se estaba haciendo más ruido. Porque, sí, se hacía un chingo de ruido, la raza compartía las publicaciones, la raza, pues, le daba likes y la madre, pues, se echaban el pitazo de qué, qué pedo, o sea, ahí hay lana en sobornos y la verga. Pues, sí, eso, a ver, o simplemente, oye, aquí no hay permisos, ¿a quién le pidieron? A ver, vamos a ver. De hecho, en el regio nos querían endilgar un permiso, que no era, o sea, al Chile era pura mamada, un permiso por tener DJ, güey, que porque era espectacular. O sea, nos querían, a huevo, meter el permiso de... De espectáculo. De espectáculo que tienes que tener, y para ese permiso, aparte, tienes que meter con protección civil y la chingada, y ahora te hacen una serie de... Sí, es requerimientos de otro tipo de eventos. O sea, pero era si tuviera, tenías un evento así como que live, pues, no era, nada más ponían música en unas pinches, o sea, no había un pinche, güey, haciendo sacar el pinche esponche, nada más, o era yo, güey. Sí, con tu tablet y tu playlist, ajá. Ya, güey, ese chingo. También se quisieron amarrar con ese pueblo como para decir, necesitan permiso, güey, nos vamos a chingar. Por eso ya no quisieron hacer nada en el pinche regio. Tampoco el regio tenía mucho... Estaba bonito, pero no tenía buen yuyu, como que la raza nunca se sintió a gusto después del cambio del tío. Es que el tío tenía muchas cosas. Uno, que el lugar estaba bonito, que era exactamente donde empezaba a hacerse el tráfico, entonces llegabas hecho madre, y que, pues, tenías trazonamiento. El regio tenía trazonamiento, pero para llegar ahí tenías que meterte en el tráfico de Gonzalitos. Si venías del sur, tenías que hacer un retorno y era un pedo. Si venías del norte, pues, tenías que chutarte todo el tráfico. Sí, el del regio era un pedo de Gonzalitos. Y era más chico. En Constitución, de alguna manera, como, aunque estaba, aunque estaba medio sordiado, de alguna manera estaba sordiado el pinche tío. Y eso los hacía bien chido, de que estamos en medio de la ciudad, güey, pero estamos en un pinche jardín, güey, con árboles y la chingada. Y me acuerdo que apenas estaba el pedo de los foquitos esos... Sí, los de Costco. Ajá, güey, penes. Ni eran caros en ese entonces, güey, los vendían para el jardín y ahorita ya pinches ristros, bueno, una lana y la chingada. Sí, era otro pinche pedo. Ya el regio, ya como que la raza no se sintió tan a gusto. Y le sigue el tema de que comenzaron a abrir los lugares. Sí, yo chaco más a eso, no tanto. Yo también, sí. Ajá, porque al final de cuentas no había opciones. Les pones otras opciones a las que puedes ir cualquier otro día de la semana, sin que fuera cada 15 días. Pero eso un poquito, lente, es que luego fue lo que yo les decía a los cerveceros, ¿no? De que oigan, chavos, ¿por qué no hacemos cervezas raras o cervezas exclusivas? Y eso es lo que también pegó. Para atraer al... Ajá, pero duró un poco, porque luego como que la gente, como que los mismos productores nos daban hueva. Se me hace que el... O era antipático, dices, güey. Era antipático. Y todavía no logro, a lo mejor trato de wrap my mind about it. O sea, porque por ejemplo veo casos como Justicia o como tú o como Fausto. Que tienen, como Fausto le puedes contar 18 taps. Tú no sé cuántas tengas, pero yo creo que si rondas entre 10 y 12, entre un mes, mes y medio. O sea, que le das vuelta a la parte de las... De las delineas, sí, hacemos, sí, como 12, 14 veces a la mes. Entonces, eso, güey, es lo que se me hace que mantiene el interés y la... Y refrescas el sobreestar sobre una misma marca, güey. Claro. Porque... Y eso creo que lo hemos traído de siempre, o incluso cuando hicimos los primeros locales... Es más, ahí te va. Me acuerdo muy bien que fuimos a Woodstock, tú y yo... El primer Woodstock. Tú fuiste el primer Woodstock. Y me acuerdo que están... ¿Te acuerdas cómo tenían todas las pinches variaciones de la Woodstock y de otras cheves que hicieron nada más especiales para ese evento y la madre? Y dije... Y ese, aunque de alguna manera, loca manera, se convirtió en un modelo de local crafter. Ajá. Como lo conocemos en el tío. Que estaban las estaciones de las cervecerías. Claro, en otro pedo que tenían una pinche cheve condicionada en casc para que te supiera pizza, güey. Otra cheve condicionada en casc con pinches galletas de no sé qué pinche galletería hipster de Los Ángeles. Y no sé qué madres de unos pinches bombones. Que a todos le ponían mucho esfuerzo y mucho interés de que se volviera un objeto de deseo. Porque era la única vez que la hacías a probar. Ajá. Y esa idea... Me acuerdo que entre esa idea de tener los pinches estaciones y tener un punto de... Como una especie de plaza o patio y con las estaciones o las cervecerías a los costados. Más el pedo de las variantes, creo que lo agarramos para... Bueno, no creo. Yo me acuerdo que insistimos mucho en Bracino para el primer mamate. Con el tema de meterle la... Sí, porque cuando fue... Digo, yo ya estaba trabajando ahí que hicimos el primer aniversario. Como... Bueno, no era el primer aniversario. Era, creo que el cuarto aniversario. Que ya me tocó estar trabajando ahí. Que funde. Que vatos hay que hacer. Aparte de las cheves que vamos a meter. Hagamos unas cheves variantes, ¿no? Que fue cuando nace la primera pelea con albaquilla y erbabuena. Que como extraño. Que no he visto que la hagan. Pero tengo mucho antojo de que la hagan. La de cerro con chiros. La de cerro con manzana canela. La brown ale con coco avellana. Era coco avellana. Y no me acuerdo qué más le chingados le eché. Qué más le chingados le eché. Que iba a ser el tasting room de Brasil. Y la mamá de los horarios, güey. Ajá, y que le pusimos un horario. Es más, no. Tiki también. Era Tiki Durazno. Tiki Piña Colada. No me acuerdo. Pero que sí que dijimos de que, güey. Es más, yo me... Porque fue planeación de que vato. A las cuatro ponemos la primera cheve. A las cinco, a las seis, a las siete. Y lo anunciamos. De que a estas horas van a ser las cheves. Es como un concierto, güey. Que si querías escuchar a tal cabrón. Tenías que llegar temprano. Ajá. O, o... No, pero ¿sabes cuál fue el pedo? Que no teníamos suficientes líneas para las cuatro. Entonces, nuestra bronca interna era de que, güey. A ver, vamos a tener la de las cuatro y la de las cinco conectada. ¿Qué pasa cuando llegue la de las seis y no se han acabado? No. Dicimos, güey. Pues quitamos la primera y se chingó. Y me acuerdo que la primera fue la que más duró. La segunda duró un poquito. Hubo unas... Me acuerdo que la dos y la tres. Entre la dos y la tres. No me acuerdo cuántas fueron. Pero se... Fue soldados. Es más, me acuerdo que yo me puse a contar raza, güey. Porque tampoco había tantas... Tantas cheves. Sí, era un barril de treinta, cuarenta litros. Me ponía, por decir, cincuenta güeyes, sesenta güeyes. Sí, aplicamos la de... Y yo les dije, la del Franklin. Ajá, hasta aquí, compadre. A lo mejor alcanzas. Y de aquí para acá no sé si alcanzas. Si quieren seguir haciendo fila, verán filas de una hora, güey. Sí, porque mucha gente de que sabes que la cheve se conecta a las seis. Y mejor... Y a las cinco y media estaban haciendo fila. Y se ponían a hacer fila para la siguiente. Güey, yo me acuerdo que estaba en la barra y me tenía que salir y decirle que, a ver, vatos, ¿quién quiere otra cheve? Y que no, pues todos estaban haciendo fila. Y que bueno, este... Y se tuvo que pegar la pinche fila de las especiales. Y tuvimos que aplicar como mesero. A ver, güey, en lo que esperas, ¿te sirve otra cheve? Sí, tráeme Tiki, tráeme Brown, tráeme Peil, tráeme Becerro. Porque también traíamos invitados. La albahaca también pegó un chingo, me acuerdo. Esa fue la segunda. Me acuerdo que iba... Y me acuerdo que iba... Sí, tanto pegó que esa la sillón repitieron ante varios locales. Sí, y en todo local y... No, bueno, ¿cómo se llamaba el que era en...? No, todo local es el evento que se hacía... Ah, no, Mercado de Diseño. Mercado de Diseño. Pero sí hubo mucho tipo de eventos que... Entonces... Es que es algo, por ejemplo, y es algo que yo abogo mucho y por eso lo hacemos en justicia. Tienes que mantenerte relevante. Y sí, hay cervezas que van a jalar muy bien. Nuestra Coffee Stout jala chingón y por eso la dejamos de línea y siempre hay. Pero no podemos, al menos ahorita en tiempos actuales, ya no va a existir una cervecería que viva de una sola cheve. Ya no va a existir este Boston Lager, ni va a existir esta Sierra Nevada Pale Ale. Ya es otros tiempos y la gente te va exigiendo novedades. Y, por ejemplo, yo lo hablaba con este... Con Marco de Héroe. De Instituto de Héroes Cerveceros. En su podcast hablábamos sobre cheves experimentales. Y decía... Y que, güey, no te molesta que el cliente como que... Que los clientes busquen cosas nuevas y que luego te olviden. Y yo, pues no, porque uno me obligan a mí como productor a estarme actualizando y estarme desafiando a hacer cosas nuevas. Pero también, el mercado es tan pequeño. Es tan, tan pequeño. Falta mucha gente que atraer. Exacto. Por eso tienes que hacer... O sea, tienes que darle circulación. Es lo que hace rato platicaba que te decía. A lo mejor ahorita para lo del Stone. A lo mejor para mí ahorita ya no es tan catedral, tan... Digo, sigues... Sierta, Chávez, sí las quiero de todos modos. Pero ya no es tan de que digas... No, mames, me pongo a ver... En que hay otro pinche hola expansiva de cabrones y cabronas... Que no estarían diciendo que hubiera estado Stone. No sé en qué pedo, güey. Ah, ok. Que no les ha tocado, güey. Que no les ha tocado lo que nosotros. Entonces, me acuerdo que en una plática... No me acuerdo con quién chingado estamos platicando. Le digo, güey, el pedo es de que... No se nos olvida que alguna vez nosotros estuvimos en esa situación. Y el mismo hecho de que tengas esta dualidad de tener unas de línea para hacer de alguna manera más fácil la introducción al nuevo cliente. Pero, ¿cómo le vas a hacer para mantenerlo? O sea, para seguirle, siguiendo dándole novedades, siguiendo que regrese a tu marca. Entonces, ese pedo. Porque si nada más le ofrece a las de línea, se va a brincar con las de línea de otro güey. Ajá. Con el otro güey. Con el otro güey, el otro güey, el otro güey, el otro güey. Y luego, o sea, a lo mejor se aburre y la chingada. Y, pues, ya comienza el pinche ciclo otra vez. Buscar otro cabrón. O sea, buscar nuevos clientes que no hayan probado tus cervezas de línea. No, y, ajá. Y aparte es ir atrayendo clientes. Porque es más caro conseguir clientes nuevos. Que, que... Y que regresarlos. Que regresarlos. Entonces, también muchos como que dices, mmm, ¿qué prefiero hacer? Pero también, digo, yo lo veo como parte de producción. Que me gusta mucho la parte de producción. Es, ¿qué puedo hacer nuevo, interesante? Que uno, me interese a mí hacer. Y dos, que le pueda jalar al cliente. Sí. Ha habido muchas cheves que nosotros hemos hecho que son por gusto propio. Por ejemplo, la vaca chay. Pues, casi siempre, ¿no? Pero ya he doblado más las manos, ¿no? Antes sí era mucho de que íbamos a hacer las cheves que... No te he visto hacer la de calabaza. Porque todavía no empieza... Spoiler, sí, sí es plan sacar una vaca pumpkin spice. Híjese. Pero, sí, les tengo que dar... Tengo que dar mi brazo a torcer, güey. Antes era muy rejego de que, no, güey. Vamos a hacer las cheves que a nosotros nos gusta tomar. Y esperemos que le guste al cliente. Y funcionó un tiempo. Y ahora es de que, ok. Vamos a hacer las cheves que nos gusta tomar. Pero, güey. Yo puedo hacer 14, 15 cheves nuevas al mes. No tiene... O sea, puedo hacer 5 cheves que haga personalmente para el equipo de justicia. Que es lo que nos gusta tomar. Otras 10 puedo hacer. Que también cumplir con esas expectativas. Pero que también sea algo interesante para los clientes. Para el público en general. Sí, a huevo. O sea, tienes que darle la vuelta. O sea, y luego, a ver qué pesca de nuevo dentro de... O sea, los clientes. Los clientes nuevos van a llegar por otros lados. Pero no debes dejar de... De atender a los... Ajá. Y tampoco no debes dejar de atender a los viejos. O sea, a los viejos clientes, ¿no? Ah, no, no. De hecho, eso es lo que pasó con... Siento yo también con la cervecería. Con el pedo del local. Hacía los local, aunque ya no... Una, lugar. Hacía los local. Estaban las mismas cervecerías. Entonces, con madre, la raza se volvió en un tema de que... A ver qué cervecería va, güey. A ver si me... A ver si me llama la atención. Y también, ¿qué chéves llevan? Porque ya llegó la situación en que la gente... Los cerveceros que íbamos al local llevábamos las mismas chéves que teníamos de línea. Pero ya estaban también en Meta Patio. Ya estaban en Almacén 42. Ya estaban en Beer for Oz. Ya estaban en British Pub. Ya estaban en... Sí, ándale. Y ya se convierte que, pues, tengo... ¿Para qué voy a ir? Ajá. Mejor voy a Beer for Oz. Mejor voy a la taberna. Mejor voy a Almacén. Son las mismas chéveses. Son las mismas. Entonces, ya se convierte. Y nunca se logró. Algo que sí creo que se quedó como que en la... En el Drawing World. Que nunca se logró. En parte, bueno, no sé. Pero es hacerlo como un circo ambulante. Sí, siempre estuvo el plan. Hay que hacerlo... O sea, pensaba que... ¿Por qué no hacerlo así como que en Sanico, güey? En Santa Catarina lo hicimos allá en Bracino. En Coedo, güey. En pinche Podaca. No sé, güey. Llevar el pinche circo ambulante de cervecerías, güey. Para buscar nuevo público. Pero no sé. Hay muchos factores que podría ahondar en ellos. Pero mejor no. Nomás nunca se logró hacer eso. Y creo que ahorita no es... Tampoco es el momento. Y nunca fue el momento. Bueno. Es que creo que ya pasó. O sea, ya... Ya pasó. Cuando yo he sido, no se pudo. Sí. Y ahora que a lo mejor se... Bueno, digo. Salvo el tema del COVID, ¿no? Pero, o sea... Ahora que en teoría se pudiera realizar. O hace antes del COVID que se pudiera realizar. Pues también ya no es tan necesario. Porque ya existen los puntos de venta en San Nicoya y en Santa. Todavía creo que es necesario hacer más... Algo que yo he sido que es necesario. Existe la... Bueno, vale. Me estoy reciclando, pero en las palabras. Pero sí existe la necesidad de hacer eventos que fomenten la cultura como se hacía en ese entonces. Porque el que solo tengamos un evento al año de cerveza, lo vemos... Nos desgasta... O sea, la gente sigue con las mismas preguntas de... De por qué clara... De cuál es la clara y cuál es la oscura. Y se me hace que no puede ser después de tanto tiempo que sigamos atorados en ese nivel. O sea, lo veo en festivales que no me... Bueno, en la Expo Cerveza que no me gusta para nada. Pero ahí ya no... La de México. La de México, sí. Ahí ya por lo menos hay un cierto nivel de clientes que la gente sabe a lo que va, ¿no? Híjole, yo difiero. A lo mejor no lo que tú quieres que sea, pero sabe a lo que va. Yo difiero completamente. Yo creo que el mercado de allá que va a Cerveza México... Ajá. Más bien es... Quiero ir a probar y quiero ir a cotorrear y quiero ir a aprender, entre comillas, digamos. Pero no saben qué quieren. Ah, bueno, ok, ok. Porque es... Explícame todo lo que... Eso, saben que quieren probar y saben que quieren, o sea, conocer, probar o experimentar. Pero a eso me refiero, o sea, aquí la raza no viene... O sea, va al festival de la cerveza y no quiere experimentar. Le dices, ¿le quieres vender una cheve? Hemos estado detrás de la pinche barra, desde la barrera a la clara y oscura, y cuando le quieres dar algo, güey, puta, güey, te la hacen... Le tienes... Claro, tienes que hacer un pinche costo. Tienes que hacer tu labor de venta. Otro costo es diferente. Y esa es la parte que creo que muchos cervecer... O sea, es como que nos faltaron de Aquiles, güey. Ajá. Porque al final una cervecería, mucho el tema es que es un one-man band. Y el pizarrón no se vende, güey. Y el pizarrón no vende, güey. Entonces tú tienes que ser el que sirve, el que vende, el que da la publicidad, el que la hace, el que lleva la contabilidad. Pues está bien cabrón. O sea, ser como que... Sí. Dominar todos los temas. Entonces tienes que tener muy buen equipo de trabajo, saber conectar bien con la gente para poder hacer la venta. O sea, no... Si llega un cliente, al final la culpa no es del cliente que yo no lo sepa vender. De hecho, yo estoy súper en contra, güey, de que cuando llega un cliente que no... O sea, y que haga una pregunta tonta sobre el HD, para mí lo peor que puede hacer es burlarte de ese cabrón, güey. Para mí lo peor que puede hacer es decirle o incluso desdeñarlo con un pendejo, ¿no? O sea, o tómate una pinche tecate light y la madre. O sea, para mí lo peor que se le puede hacer a un... Y se le dice, oye, güey, ¿qué tienes como tecate light? Pues, güey, no es como tecate light, pero tengo esta blonde, pruébala. Incluso la misma condenación del consumo de tecate light también se me hace... Es un tema... En vez de ayudar, se me hace que... Yo creo que no... En vez de ayudar, para mí es... Aleja la raza, güey. Claro. Y hace una especie de confrontación. Lo mismo... Y no lo... No me vas a dejar mentir, pero... Cuando sacamos la playera de Beer Snob hace ocho años, precisamente pensamos en eso hace ocho años de que... No, güey, hay que divertirnos tomando. No queremos, o sea... No queremos... No tienes que ser un pinche snob de la Cheve, güey. No, para disfrutar de la Cheve. O sea... Y ahora... O sea, ocho años después. Si no lo fui hace ocho años... Menos de la cervellita. O sea, no tienes por qué. Y no tienes por qué andar... Claro, que existe el bagaje. O sea, que conoces o no y la chingada. Pero utiliza para bien. Es como el pinche poder. Utilízalo para bien, güey. En vez de alejar a un cabrón por pendejearlo, porque... Porque nomás tomate cátela y voy mejor acércalo a... Es un potencial cliente, güey. Ajá. Eso es lo que yo pienso. Cada cliente que toma cerveza es un potencial cliente de Cheve Nacional. Está en ti como vendedor de hacerlo, convencerlo a que te consuma tu Cheve, aunque la pruebe. O alejarlo porque quiere sentir superior. Pero fíjate que yo lo noto más entre los mismos consumidores que entre los productores. Como que los productores ya aprendimos el... Güey, toma lo que quieras, pero ten también prueba mi Cheve. Y entre los consumidores existe este... Vamos a hacer una división entre los que somos y los que no somos. Los que... Porque también viene la etiqueta de gourmet. Ah, güey. Que ya afortunadamente cada vez es menos. La etiqueta... O sea, el pedo de haber etiquetado la cerveza artesanal. Incluso la pinche Cheve Artesanal. O sea, el nombre artesanal que tú sabes que amigas... Pues yo siempre te lo he confrontado, ¿no? Que es una mala traducción. Una mala traducción. Pero los españoles y pues se quedó y ya, nos chingamos. Se ha convertido en una especie de status quo. De que, ay, estoy tomando los artesanal es porque tengo barro, güey. O porque yo sí sé que pedo y tú no, y la chingada. A eso es a lo que te refieres con... Bueno, no te refieres, pero tiene que ver con el tema de que los clientes... El público es el que hace sus divisiones, ¿no? De que yo estoy con mi pinche artesanal... Creo que una parte de la tarea como promotor es decir... La Cheve es cheve, güey. Y que mientras te guste, güey, siempre va a haber algo que puedas encontrar en tu paladar. Independientemente del estilo, independientemente del nivel de alcohol. Y de lo que cuesta. Claro. Eso sí, tienes... A mí, la neta, ahora cuando se vino el pedo de que la pinche... Que no había Heine, que no había modelo, la chingada. O sea, de lo más pendejo estar pagando 250 pesos o 250 para pagar por un SIGS. Todavía raza que los pagara, güey. Sí, a ti, ahí nos dimos muchos cuenta que el tema del consumo de cheve artesanal no era tanto el costo. Porque si estás dispuesto a pagar 250 pesos por un SIGS de Tecate Light, puedes pagar 250 pesos por un SIGS de Colimita. Exacto. Pero pues es como que también se vuelve esta gran división entre los FIFIS que toman Chersonal y la banda de pie que no la toman. ¿Qué está lo loco, güey? Que toda la... O sea, no me digas que son FIFIS, pero toda la pinche raza de los Depos acá y la chingada. Y que pagaban los 250 bolas o 200 bolas por SIGS. FIFIS no son, no son mamones, güey. Pero pues querían su cheve. Se querían los pinches Tecate Light, los pinches SIGS. En este pedo, yo pongo el ejemplo de Albur que se me hizo lo más genial que pudo haber sido. Que los vatos como están rodeados de muchas bodegas, pues la banda ya sabe que ahí hacen cerveza. Entonces acercó de que, oye, güey, pues no me puedes vender. Los vatos te acaban de sacar su caricia, que es la Light Lager. Y pues, güey, las vendían en caguamones de refil. De que, a ver, güey, pues trae tu caguama y aquí te la refileo. Y te sale más barato que comprarte tu tapa de 800 pesos de Tecate Light. O los pinches litros también esas nomás. Así que muchos sacaron su botella de litro de plástico pues para... Y jaló muy bien. Se me hicieron buenas ideas que los que amarraron chido la comunicación con sus clientes y sus nuevos clientes siguen vendiendo de esa manera. Obviamente bajó. Porque yo he platicado con todos los que vendían en ese entonces. Pero obviamente bajó un poco. Mismo justicia. Me acuerdo que baja un poco, pero sigue manteniéndose los clientes. O sea, no sé si me explicas. Sí, sí, sí. O sea, es que, bueno, depende mucho del mercado. A los que se enfocaron a atacar el mercado que estaba descuidado porque no había cheve, sí les bajó. Nosotros tuvimos otra estrategia y fue realmente accidental y después la mantuvimos así. De que nunca hicimos cervezas ligeras o como sustituto para la Tecate y para Corona y para Indio. Porque no teníamos programados esas cheves, ¿no? Y dijimos, no, güey, pues fuck it. Sigamos haciendo Imperial Stout. Sigamos haciendo dobles hipas. Sigamos haciendo Milkshake IPA. Digo, Milkshake Stout. Pues nuestro nicho creció y ahorita sigue manteniéndose igual si no es que vendemos más. Pero también es, digo, fue otra estrategia completamente diferente. Sí, es diferente. O sea, y sí, lo he visto con Fausto, bueno, con ustedes, con Albur. Son los que sé que siguen vendiendo de alguna manera a domicilio o para llevar. Pick and Go. Los demás, no sé, la verdad no he platicado de ese pedo. Pero bueno, se me hace chido que a partir de una pinche contingencia, pues se abre un nuevo mercado. Tienes que adaptarte o morir. Y creo que a muchos nos han nacido un nuevo mercado chidito. Bueno, Mudo, para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Donde hay cheves, no, café. No, bueno, pues es bien fácil. Digo, las redes es, si buscan Mudo Martínez en Google, yo creo que voy a salir hasta cosas que no quisiera que salieran, pero no vale madre. Ya más concreto es Instagram, es el Mudo LV, LV grande, y Mudo Martínez Art, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. Bueno, Mudo, muchas gracias por esto. Al contrario, gracias por la invitación. Y qué bonito fue la remembranza de todo lo que hemos tratado. Gracias a las pendejadas que pasaron. Y faltó la versión extendida, ¿o ves? La unrated. La unrated. Sí, este pedo podría durar chingos, chingos más. A veces siento que llevamos trabajando poco tiempo, a veces siento que ya llevamos mucho, pero lo que más me entusiasma es lo que sigue, lo que falta, lo que se viene. Hablar con Mudo sobre los rostros nuevos en el área de promoción me da tranquilidad en saber que, así como nosotros hicimos todo esto durante años, hay otros más haciéndolo suyo en distintas ciudades, y aún aquí ya hay quienes están recuperando lo que nosotros ya no pudimos continuar por enfocarnos en lo que seguía. Es muy alentador pensar en lo que se viene en general para la industria cervecera local y nacional. Muchas gracias por llegar al final de este episodio, y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Inservecio Felicitas. Y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!